En este especial de Resumen Latinoamericano vamos a presentarles un acontecimiento que ocurrió en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de San Telmo, donde esta pasada semana se inauguró una librería, una librería internacionalista, solidaria, que no solamente vende literatura, vende libros inhallables, algunos de ellos vinculados a la izquierda y a la lucha tercermundista, sino también hay souvenirs y cualquier tipo de regalo que tenga que ver con el pueblo vasco, por ejemplo, porque la librería es un emprendimiento vasco-argentino, es un emprendimiento de las asambleas del pueblo y de amigas y amigos del pueblo vasco. En el acto inaugural hubo discursos, hubo brindis, hubo también una alocución interesantísima de Moira Millán, representante del pueblo mapuche, quien contó las vicisitudes de ese pueblo. También el poeta y escritor Vicente Cito Alema habló de la causa palestina y leyó un poema vinculado a la lucha del pueblo palestino y también hablaron militantes, integrantes de las brigadas internacionalistas vascas que están en Buenos Aires. Todo esto ocurrió en Chacabuco 634, que es el local de la librería Guevara, así se llama en homenaje al Che Guevara y este es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. Chacabuco 634, que es el informe que hizo resumen latinoamericano para ustedes. ¡Gracias! ... ... ... ... Que se inaugure una librería siempre es bueno. que se inaugure esta por quienes están en ella, por lo que expresa, simboliza y por lo que tiene planteado hacer, es mejor. Y le dedicamos todo nuestro amor y deseamos que entre todos logremos que esta nueva aventura llegue a puerto. Este es un espacio, igual que la librería, donde las luchas de los pueblos que pelean por la vida tienen siempre su lugar. El mes de septiembre es un mes muy especial para la lucha del pueblo palestino. Se abren posibilidades difíciles, pero posibilidades de que en las Naciones Unidas se les reconozca como Estado. Más allá de las divergencias que uno pueda tener con alguno de los grupos que están en la lucha palestina, nosotros nos hacemos eco del pedido de la juventud palestina. En este momento tan especial hay que dejar de lado las peleas internas y hacer un solo frente de unidad, de lucha, de fraternidad, porque en las Naciones Unidas el Estado sionista de Israel y el Imperio Norteamericano van a hacer lo imposible para que se rechace el pedido del pueblo palestino para tener la legitimidad y la legalidad que la historia le dio, pero que las Naciones Unidas todavía no le reconoce. En esa lucha palestina sus poetas han cumplido y cumplen un papel emocionante. Yo voy a leer el poema El poeta palestino pensando en los poetas de Palestina y sintiendo que yo también soy un poeta palestino. El poeta palestino carga el dolor en el fondo de sus huesos, el espanto entre ceja y ceja, la tumba de los niños es su última mochila. El poeta palestino es un ser obstinado, no le pide flores al pasado. El poeta palestino lleva su patria en los ojos, como si fuera el sol o el arco iris. O sea que su patria es ahora un cielo y nadie se la podrá usurpar y aunque lo persigan, las nubes doradas saben protegerlo, también su desierto tiene aguas de rosas. Son veloces las nubes, como caballos, y alegres en su belleza. Se desnudan inocentes, por más que se tuteen con la muerte, igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto. El poeta palestino lleva su patria en la boca, porque siempre hay un momento para besar. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. Por más que nos persigan y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida y lanza su risa al viento el poeta palestino y piensa en la mujer que mañana mismo temblarán sus labios. Bajo la noche estrellada por miles de años, el poeta palestino se despide. La vida día a día es el exilio de la vida. Adiós, madre, prometo que cuidaré tus flores. La guerra, este martirio de los niños, más que un infierno, es el mar del laberinto, se sale hacia adelante. Adiós, madre, no temas, me entrego al viento, mi alma es un navío, la patria es tu susurro que me besa. Muchas gracias. Bueno, el primer saludo va a ser echando versos, que es la mejor característica o lo más bonito que tenemos de nuestra lengua de euskera. Entonces, bueno, aquí va. Dúela hilabete bat, etorri ginen onera, Argentinako herria, kertutik ezagutzera, Esperientziak trukatu, ta ideiak aberaztera, Elkartasuna oñarri, batera borrokatzera, Gaur mapuche nizkuntza, iruditzen zaite euskera, Zuekera kutsitako, laguntasuna bafera, Millezker bihotze zeta, segidanean aurrera, Munduazke batende no, Laister elkartuko gera. La verdad es que desde el momento en que llegamos nos habéis acogido con los brazos abiertos. Desde el primer momento hemos tenido varias actividades relacionadas todas con la militancia. Hemos conocido por dentro la realidad política argentina. Hemos estado con un montón de organizaciones políticas, de todo tipo de organizaciones, empezando de los kirchneristas y terminando con... No lo voy a decir. Y bueno, tengo en mente a un montón de gente que estáis aquí y otros que no están aquí. No voy a nombrarlos de uno en uno porque seguro que más de uno se me va a olvidar. Pero he sido una experiencia que no lo vamos a olvidar nunca, de verdad. No es esto, no es ninguna mentira. O sea, os tenemos a dos en mente y bueno, va a ser difícil de borrar esta experiencia en nuestras cabezas. Y bueno, también nos ha extrañado y nos ha sorprendido mucho todo el trabajo que se está haciendo aquí por la lucha de liberación del pueblo vasco, toda la solidaridad que estáis mostrando. Antes hemos comentado entre nosotros que parece esto, parecen esto las gestoras de Hernani. Y Hernani es un pueblo muy combativo del país vasco que es donde el movimiento pro-amnistía está muy fuerte y bueno, no hay más que ver este bar. Dar las gracias también a las asambleas del pueblo, la nueva librería que la acabamos de inaugurar o que la estamos inaugurando, todas las actividades que hacéis mensuales por los derechos de los prisioneros políticos vascos, todas las firmas que se están recogiendo. Y bueno, para nosotros eso, pues ya sabemos que no es una cosa de este mes que es constante todo ese trabajo que se está haciendo. y pues también agradeceros por todo eso y bueno, tenemos en mente también toda la lucha que lleváis a cabo por... pues hemos conocido también la Argentina internacionalista, pues todo el apoyo que estáis mostrando al pueblo paraguayo, a los mapuches. Entonces, tuvimos ocasión de estar aquí también, bueno, la semana pasada o hace dos semanas estuvieron también peruanos, tupamaros y bueno, lo agradecemos y muchas gracias y nos veremos en la lucha y eso es todo. ¡Ah, la leche! ¡Yo traqué! Bueno, yo les voy a contar, les voy a sacar unos minutos nada más para contarles la parte más mínima de todas las historias grandes como esta, ¿no? Porque inaugurar una librería y compartir un espacio con un IHL que tenga una sede propia de IHL, para nosotros es una empresa grande. Y todas las empresas grandes tienen una parte muy mínima, muy rutinaria, muy rudimentaria. La parte rudimentaria de esta historia es que esta casa que compartimos con el IHL y donde vamos a hacer la librería es una casa ocupada. Es una casa que no nos regaló nadie, como la mayoría de las casas que tenemos en este barrio, que son muchas, que la conseguimos peleando y que nos costó muchísimo la pelea. Estuvimos un año y medio luchando contra quienes se atribuían el derecho de propiedad de esa casa. Fuimos condenados, nueve compañeros nuestros fueron condenados en un juicio. Resistimos un desalojo violento de la policía, haciendo que casi 200 compañeros durmieran en la casa y en este local la noche anterior. Finalmente, apelamos la sentencia y la ganamos en la segunda instancia en la Cámara y la ganamos de un modo tan contundente que el fiscal no apeló la decisión de la Cámara de manera tal que la casa nos pertenece. Hace cuatro años atrás, en una casa que también está en este barrio, y que también la conseguimos a fuerza de pelea. En ese caso fue más dura porque un compañero nuestro fue herido casi de muerte en la pelea. Hace tres años creo que fue. Compartimos también, después que ganamos la casa, después que ganamos la pelea, después que salvamos al compañero, compartimos ese lugar con otros compañeros y fundamos una biblioteca. La biblioteca Carlos Fuente Alba. Y casualmente, Vicente Cito Lema estuvo en esta oportunidad y fue el padrino de aquella biblioteca. Y lo que quiero resaltarles de alguna manera es nosotros no compartimos el esfuerzo en la lucha. O sea, no es que le decimos vamos a abrir una librería para defender una casa. Nosotros ya la ganamos la casa. Las dos casas la ganamos. Hace años que estamos en estas casas y ya tenemos hasta derechos judiciales adquiridos sobre ellas. Entonces lo que estamos compartiendo es algo de lo más preciado que tiene esta organización. Porque esta organización es la organización de los Ocupas de esta zona. Es la organización de la gente que no tiene problemas graves para alimentarse o para vestirse. Pero que tiene un problema gravísimo que es el problema de la vivienda. En las habitaciones de los hoteles de acá enfrente vivir cuesta 1200, 1400, 1500 pesos. Se vive en un régimen prácticamente policial. Los chicos no son admitidos. Si son admitidos no pueden recibir visitas. No pueden recibir compañeros en el colegio. Viven 4 o 5 personas en una habitación de 15 metros cuadrados compartiendo el baño con un montón de gente a la que no conocen. Corriendo todos los riesgos que el hacinamiento y la promiscuidad origina. Y todo esto desde hace 100 años. Desde la huelga de los inclinos. No importa cuál sea el gobierno. Las mafias propietarias, los capitalistas, los que manejan el negocio. Permiten y posibilitan que a 6 cuadros del poder este lugar esté lleno de hoteles que funcionan con un régimen legal que es igual al de un hotel de lujo. Entonces el régimen legal bajo el que se amparan es el mismo que tiene el plazo hotel. Uno es un pasajero. a pesar de vivir 5, 6, 10 años ahí y si se atrasa 5 días en el pago del alquiler el encargado con la brigada de la policía viene y le pone el candado en la habitación le secuestra todos los bienes y hasta que usted no paga no recupera ni siquiera el verdadero. Entonces cuando un colectivo de esta organización después de pelear duramente de tener compañeros condenados o heridos y después de haber ganado la pelea decide que un espacio tan importante como ese que en realidad hubiese sido justo que hubiese sido destinado a la vivienda de compañeros que viven ahí en lugar de ser eso sea un espacio de la cultura sea un espacio de la solidaridad vale muchísimo más que si lo hubiésemos alquilado. Entonces les quería contar a este técnico. Marí Marí Pulangén Marí Marí Kompuche Caillo Laguna una alegría Inchea Yulenta New Puke Tufachi Pichitraun una alegría estar en este encuentro y bueno yo voy a obsequiarles algo a los compañeros vascos a quienes amo entrañablemente la nación vasca a nosotros nos ha enseñado muchísimo ha marcado un camino también de reconocernos como como naciones oprimidas como naciones que merecemos la libertad que estamos caminando juntos para hacer de este planeta un lugar mejor para vivir y bueno desde que nos conocimos con los compañeros vascos y en particular con los compañeros de Escapena hay para nosotros un amor entrañable fraternal y de solidaridad política y bueno no traje gran cosa para darles compañeros pero hay un canto que hice en una castola que son las escuelas de los hermanos vascos que es una canción en Mapungún y la vamos a cantar en Mapungún y en en euskera digo si se animan a cantarla en euskera y no la vamos a cantar en español no hoy no la vamos a cantar en español la voy a traducir y no la vamos a cantar y no la vamos a cantar Intiñayin, intiñayin, puyumapu, puyumapu meu. Gugara, Gugara, Lurral en la espiritua. Gugara, Gugara, Lurral en la espiritua. Espero haber recordado bien en la izquierda. Dice la canción, nosotros y nosotras tenemos el espíritu de la tierra. Quería presentarme cantando, y cantando en el idioma de mi pueblo, de la nación mapuche, de Mapudungun. Mapud es tierra, el habla de la tierra. Esos sonidos, esa forma con que construimos los sonidos del idioma, no son más que el reflejo y la percepción de los sonidos de la naturaleza. Nosotros somos tierra, lo constituimos a partir del territorio. Toda nuestra cultura, nuestra forma de entender la vida, tiene que ver con ese territorio. Ese territorio que hace apenas 130 años ha sido invadido por el Estado chileno y el Estado argentino. Ese territorio que lamentablemente se ha regado de sangre, con historias muy dolorosas, sobrevivir, estar aquí frente a ustedes y pararme como mapuche, es realmente el milagro y el esfuerzo y el valor que tuvieron nuestros juif y quecheyén, nuestros ancestros, para poder preservar la vida de nuestro pueblo. Hubieron campos de concentración. Seguramente los compañeros vascos que anduvieron por nuestras tierras, poco habrán podido recoger desde la otra historia del famoso y celebrado bicentenario de este Estado. Seguramente que no le han comentado que tres importantes centros de detención y tortura y exterminio de los pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, se levantaron dos en Patagonia, en la zona de Chinchinal y en la zona de Balcheta, y el otro en la isla Martín García. Muchos de los mecanismos de tortura, de vejámenes de todo tipo, que se utilizaron contra nuestro pueblo, le sirvieron como inspiración posteriormente a la dictadura militar. Recogiendo la información y relatos míticos de las fuerzas de la naturaleza, me encontré hace muchos años con una historia muy bonita, que pude desentrañar y ponerlo en contexto histórico recientemente. Es la historia de lo que nosotros llamamos Namún Kura. Ustedes escucharon hablar de ese esferino Namún Kura. Namún es pie, Kura es piedra, pie de piedra. ¿Por qué ese esferino Namún Kura se llamaba así? El Namún Kura es una piedra sagrada, una piedra con poder, decimos nosotros. Es una piedra que es chatita y que se encuentra generalmente en la meseta, a veces a orillas del río. Son piedras que tienen la forma de un piecito de niño, de pichiché. Entonces cuando uno encuentra esa piedra, las papás y las ancianitas, los chachay ancianitos, te dicen, uy, usted va a tener mucha suerte en la vida. Va a tener muy alegre, todos sus sueños se van a cumplir. Esto es una piedra que le va a traer mucha fortaleza, mucha felicidad para su casa. Y yo pensaba, ¿por qué una piedra puede llegar a tener ese sentido? Hace poco, escribiendo sobre las mujeres mapuches y la historización de la colonización en nuestro cuerpo, viajo hacia el sur a buscar a un historiador que me está ayudando en la elaboración de esta información. Y entonces me cuentan que cuando hacían las deportaciones de la muerte, que éramos centenares de mapuches engrillados, que salíamos de los campos de concentración hacia la zafra azucarera en Tucumán, en Mendoza, la Vendimia, en las callecitas de Buenos Aires, de este Santelmo que tiene adoquines, que hicimos nosotros en situación de esclavitud, estos papás, estos mamás caminaban con lo más preciado que tiene un pueblo, los niños, chiquititos, el fruto de la vida, niños de bebés, tres, cuatro años, que no podían caminar esos kilómetros en el desierto, sin alimento, sin agua y morían. Y como venían engrillados y no había una llave para cada grillo, ¿saben qué hacían los militares argentinos? Le cortaban los piecitos. ¿Cómo sobrevive un pueblo? ¿Cómo puede volver a recrear la vida con semejantes imágenes, con semejante dolor? Creando estas historias. Estas historias que parecen mágicas, que parecen poesía, pero que encierran una verdad terrible, tremenda, que fue el desprecio con que este Estado se levantó arrogante sobre el territorio de la nación mapuche. Estas historias ustedes no se las van a encontrar en las escuelas, no las van a ver en ningún informe. Estas historias fueron transmitidas oralmente desde la memoria de nuestros ancianos a nosotros, de poder hablarla en voz alta. No podíamos hablar el mapungún. Cuando yo estuve en Euskal Herria, me identifiqué tanto con el pueblo vasco, porque nos contaban que para hablar el busquera eran golpeados, maltratados. No se podía hablar el busquera en la época de Franco y clandestinamente se juntaban para poder recuperar el idioma. El pueblo mapuche, durante todo, toda la conquista, hasta hace muy poco tiempo atrás, golpeaban y estaba terminantemente prohibido hablar el mapungún. Más que conectando igualdad, diría, nos están matando de manera igualitaria, porque ustedes también están muriéndose al igual que nosotros. Los megaproyectos extractivistas es un modelo económico de explotación que lo sostienen, lo han sostenido todos los gobiernos. No hay diferencia. Vengo de la provincia del dictador Das Neves, pero a la hora de firmar acuerdos por la megaminería, por las petroleras, por la depredación marítima, la firman todos. Y ya no estamos peleando solo por el derecho a la libre determinación de nuestro pueblo. Estamos luchando por el derecho a perpetuar la vida. Queremos vivir. Y vivir plenamente. Y vivir plenamente significa, compañeras, compañeros, una verdadera revolución. Significa interpelarlo todo. Significa cambiarlo todo. Hemos armado la primera cooperativa gastronómica mapuche. Son mujeres. Porque, compañeras, este mensaje también para ustedes. La fuerza vital que las mujeres tenemos. La sociedad está empeñada, está empeñada en alienarnos, está empeñada en preocuparnos de no rogarnos, en preocuparnos de no engordar, en preocuparnos... Hoy hablábamos de las siliconas con unos compañeros mientras tomábamos mate. Las mujeres tenemos una fuerza telúrica. Somos volcanes que deben despertar para poder justamente construir una revolución. No tenemos simplemente la simpatía de poder acercarnos a una lucha. Tenemos la obligación. Tenemos la obligación de cambiarlo todo en nosotros. Y no importa la edad. No importa la edad. Porque lo que importa es la capacidad y la fuerza que tengamos. Y la decisión de que lo que nos resta de vida, vamos a intentar poner, ofrendar nuestra vida para que se puedan perpetuar las que vengan. Entonces, mujeres, yo las invito a que despiertan ese alma guerrera. Que no perdamos más el tiempo. Que nos revelemos contra todo esto y luchemos para cambiar. Y por supuesto con los hombres. Yo sin los hombres no quiero hacer nada. Me encantan los hombres. No voy en contra de ellos. Pero creo que debemos nosotras empezar a ubicar, a tomar los espacios. No esperar que una presidente con pollera nos lo dé. Nosotras la vamos a tomar porque tenemos la capacidad para hacerlo. Y volviendo a este tema de las compañeras de las Hermanas Mapuche, las Pulanguien de allá, hemos armado la primera cooperativa gastronómica mapuche. Experiencia de las tabernas vasca, de ir ahí y tomar cerveza, comer comida con los vascos y discutir política. Dijimos, ¿qué pasaría si llevamos al territorio mapuche varios mapuches, resto varios mapuches? ¿Qué pasaría si nos empezamos a juntar a comer comida mapuche y que sean espacios de sociabilización, de fortalecimiento identitario? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no soñar y tratar de hacerlo? Sé que vamos a luchar hoy día para el pueblo mapuche. No implica solamente ir y tomar tierras, desalambrar, recuperar las tierras de los ratifundistas, boicotear a las empresas de extractivistas, recuperar la comida, la historia de esa comida, lo que significa para nosotros la alimentación, recuperar la música, el mapungún, la espiritualidad. También esa es parte de la resistencia de la nación mapuche. Y si ustedes conocen un poquito de nuestra composición, de nuestra esencia, de nuestro pensamiento, van a entender la necesidad también de acompañar esta lucha. Termina diciendo, por cada uno que caiga, diez se levantarán, diez veces venceremos. Y estoy segura que este grupo que hoy se congregó aquí, se va a multiplicar por cada uno de ustedes en diez más. Y la próxima vez que nos encontremos, y espero que nos encontremos en la lucha, vamos a ser una multitud. Algún día, el pueblo mapuche, el pueblo vasco, el pueblo argentino, el pueblo chileno, estaremos caminando juntos en un camino de libertad, en una sociedad distinta. Y como dijo una vez un lonco, podremos mirar a la araucaria, la podemos contemplar y decir que hemos cumplido la tarea de que ella siga ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero escuchar a las mujeres, a las WeChat y acá en las Guerreras, a ver... ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Gracias!